Somos Corazón Serrano Soy el ser que más te ama a ti como nunca, nadie te amará Soy el ser que más te adora a ti que nunca me podrá olvidar Tu recuerdo vivirás en mí y por siempre mía tú serás En cada momento pienso en ti y olvidarte no podré jamás Yo te amé, te amo y siempre te amaré Porque tú eres la dueña de mi ser Y sé bien que mientras a mi lado estés Junto a ti feliz yo viviré Música Soy el ser que más te ama a ti como nunca, nadie te amará Soy el ser que más te adora a ti que nunca te podrá olvidar Tu recuerdo vivirás en mí y por siempre mía tú serás En cada momento pienso en ti y olvidarte no podré jamás Música Yo te amé, te amo y siempre te amaré Porque tú eres la dueña de mi ser Y sé bien que mientras a mi lado estés Junto a ti feliz yo viviré 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 Música Música Gracias.